Hola amigos y amigos, a partir de ahora no hay una nueva sección en la agencia de lectura, una sección dedicada a libros que necesitan noventas editoriales y sobre todo a aconsejar vos algunos de los libros que contienen en el monstruo de pasos de la biblioteca. En primer lloc, volem recomanar-vos, para comenzar, este libro de David Olivas, El vuelo de la mariposa. David Olivas es un escriptor, Ana? Sí, es un escriptor y fotógraf también. Él es de Cidal Basete. Se ha dedicado como fotógrafo a participar en algún diario en concreto en el país y acompañado también en algún club, son músicas destacadas del momento. Fins ahora ya ha escrito y ha publicado algunas novelas. Pero ¿qué peculiaridad tiene esta novela respecto a las otras? Porque esta es la única novela que ha escrito de adultos, la primera que he probado a escribir de adultos. Y la verdad que ha tenido mucho éxito es romántica. Una novela romántica con un personaje central que es Julia, que se encuentra en un momento anímic pero de caído y que decidís cambiar de vida ya no es en el pueblo de sus llaios. Ahí descubrí la correspondencia que tenían el llayo y la llaya, que habían estado mucho tiempo separados porque el llayo vivía en Alemania, durante mucho tiempo se vivía en Alemania. Y ella descubrí la trayectoria biográfica del su llayo que no conocía. Y eso realmente va a hacer que… Pero ahí se trata todo el tema de la historia. De la historia y va a abrir los ojos a una nueva manera de entender la vida. La verdad es que es un libro que engancha, es un libro romántico, como ha dicho Ana, de fácil lectura y que vosotros recomendamos. Y por lo que hace a los libros en valenciano, también queremos hacernos una otra recomendación, ¿no? Sí. Este es el de Ana Monner y es de La mirada de vidre. Muy bien. En este libro va a guanyar el premio literario situado al Cira. Realmente no es el primer premio literario que ha guanyado, porque ha guanyado una persona escriptora muy nomenada y que actualmente, más y todo, tiene un programa literario en Apunt Radio, ¿no? Sí, en Apunt Radio. Y concretamente, ¿el libro de qué trata? Pues trata sobre un fotógraf que se dicta la morfina y para subvencionar esa morfina pues busca una médium. Y esa médium le demanda… Y hace una oferta muy original porque quiere tener que retratar sus espíritas. Y él, como que es un fotógraf, le propone retratar a cambio de darle los recursos que necesita para comprar la morfina. La novela se sitúa en la Barcelona de Principi de Cél en concreto, en el año 1904, ¿no? Pero no acaba simplemente así en la trama, sino que nosotros retrocedimos a una parte también biográfica de este fotógrafo cuando él iba a estar trabajando en un sanatorio, ¿no? En el San Gervasi, ¿no? San Gervasi, sí. Va a estar trabajando en un especial doctor que se dedicaba a probar experiments en malalts en el seu laboratorio fotógrafo. Concretamente, él va a estar muy marcado por un personaje que aparece, por una malalta mental que… Una jove que es dió Valkiria. Valkirio, ¿no? Y que va a marcar molt… Molt experiment. Molt experiment. Per tant, oferim un llibre, diguem-ne, de temática farta, de novela negra… De novela negra, sí. Amb moments extrems, amb unes descripcions molt característiques d'esta autora que descriu la veritat d'una manera molt especial cadascun dels moments, que no sóc les queden les descripcions externes, sinó les descripcions internes dels personatges que descriu… Escriu. Escriu. D'una manera molt intensa. I, vaja, vos el recomanem. Així que, si vos pareix, Ana, ja els deixem als nostres amigues i a les nostres amigues dos llibres per a este mes de febrero. Claro. El vuelo de la mariposa i… La mirada de vidre. I, així, que ja teniu dos llibres, teniu la possibilitat de llegir-los si passeu per a la biblioteca, que Ana vos es deixarà, i volem desitjar-vos que passeu un bon mes amb la companyia de la lectura, que estigueu a casa, que és el lloc més segur i, sobretot, que tingueu en compte que la lectura és… Segura.